Bien, para la realización de esta prenda yo voy a utilizar hilo 100% algodón del número 5 y voy a ocupar una aguja del número 3. Ok, nosotros debemos tener ya lista nuestra muestra que es esta y de acuerdo a la medida de mi muestra junto a la medida que yo tomé para la persona que va a utilizar la blusa ya terminada yo tengo que montar 162 puntos. Recuerden que esta puntada es múltiplo de 18. Aquí empieza, aquí en este punto está el número 1 y aquí está el número 18. Por lo tanto, a la mitad tendremos el número 9. Eso nos va a ayudar a la hora de las disminuciones nosotros poder hacerlo por bloques. ¿Sale? Una vez que hayamos llegado a la sisa les voy a platicar cómo lo hacemos. Por lo pronto, ahorita vamos a tejer la espalda. Voy a montar 162 puntos en aguja del número 3 y es para una talla aproximadamente 40 a 38. ¿Sale? Entonces, vamos a montar los puntos y ahorita seguimos. Miren, ya monté yo todos mis puntos en la aguja. Voy a empezar a realizar el motivo como lo realizamos en la muestra. Recuerden que tienen que sacar su muestra del video de la puntada de pavo real que se encuentra aquí en el canal y saber cuántos puntos van a necesitar dependiendo del material que estén utilizando. Ok, entonces, recuerden que la puntada consta de cuatro vueltas. La primera es toda de derecho, la segunda toda de revés. En la tercera es donde hacemos el dibujo de la puntada que correspondería al derecho y la cuarta vuelta que es de revés. Voy a hacer yo algunas cuantas vueltas y haremos un recordatorio de la puntada en cuanto esté en la vuelta número 3. Así es que hago vuelta 1 y 2 y ahorita nos vemos para hacer la vuelta número 3. Bueno, miren, ya terminé la vuelta 1 y 2. Que aquí está en el principio que fue una vuelta de derecho, es una vuelta de revés. Hagamos un recordatorio de nuestra vuelta número 3. Entonces, rápidamente lo hacemos un par de veces. Y es de la siguiente manera. Punto orillo, no lo tejo. ¿Sí? Van a ser dos puntos juntos. ¿Sí? Pero los vamos a invertir. ¿Sale? Una vez invertidos. Y lo hacemos tres veces. Le hacemos una. Vamos a invertirlo. Una vez invertido. Dos. Tres. Tres. Tres puntos juntos. Invertiendo. Ahora, vamos a hacer seis puntos derechos con lazada. Madre mía. Se resbala mucho este hilo. Y es uno. Ahí es otro. Uno. Lazada. 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 Tres. Voy a invertir el dedo porque no me acomodo. Lazada. Cuatro. Lazada. Cinco. Lazada. Lazada. Seis. Derechos con lazada. Les recuerdo que por costumbre yo... Primero hago el punto y después la lazada. Si ustedes hacen antes la lazada y luego el punto, queda padre. Y los últimos son tres puntos juntos. Dos puntos juntos, tres veces. Uno al derecho. Dos. Y tres. Dos. Y tres. Esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. Y nos vuelven a quedar. No cuentan en el origen. Dos. Cuatro. Seis. A ver otra vez. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Dieciséis. Dieciocho. ¿Sale? Perfecto. Así. Esto es lo que vamos a hacer durante toda la vuelta número tres. La vuelta número cuatro es de puros reveses. Y así vamos a tejer durante 35 centímetros. Que es lo que necesitamos para llegar a la sisa. ¿Sale? Entonces yo voy a continuar tejiendo hasta que tenga los 35 centímetros. Y empiezo a explicar cómo hacemos las disminuciones para nuestra sisa y que no se deforme nuestra puntada. ¿Sale? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Miren. Aquí. Pueden ver todo lo que ya avancé. Y ya superé los 35 centímetros. Entonces vamos a empezar las disminuciones. Comenzamos colocando separadores. Empezamos colocando separadores. Cada nueve puntos del inicio hacia aquí. He colocado el primero. Aquí está el segundo. Cada nueve puntos para separar en dos bloques cada uno de los motivos. Lo mismo hago del otro lado. Aquí están mis dos separadores. Uno a los nueve y otro a los 18 exactamente al final del dibujo. Esto porque ahorita que empecemos a disminuir vamos a suspender el dibujo durante este bloque hasta acabarnos los puntos. Vamos a las disminuciones. El patrón que vamos a seguir para las disminuciones en esta blusa son 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1. Vamos a reducir 24 puntos en esta muestra. Y entonces empiezo. Como estoy del lado del derecho mis disminuciones serán de derecho. Y empiezo. Remato. Dos puntos juntos 6 veces. Indus. Si. Ni si. No. No. Ni si. Si. Sé que ustedes lo lograron más rápido Pero es que aquí entra la cámara Y otras cosas Y por eso todo es todo Tres Cuatro Cinco Y seis Me quedaron tres en la aguja Las voy a tejer de derecho Sin hacer dibujo Estoy trabajando sobre mi vuelta del dibujo Aquí está mi separador Lo paso Ya lo separe Bueno, y aquí voy a continuar mi dibujo Estoy en el punto número cuatro Entonces aquí es Derecho Lazada Cuatro Cinco Y seis Y continúo mi dibujo Conforme lo tenía yo Realizando Así le vamos a hacer Para todas las disminuciones Que vayamos a hacer Poco a poco Nos vamos a ir acabando Cada uno de estos separadores Aquí nos quedaron tres puntos En la siguiente vuelta Que me toca disminuir cinco Voy a tomar estos tres Y voy a tomar dos De este lado del dibujo En este bloque Entonces Cuando empiece a disminuir En este bloque Suspendo el dibujo En este segundo bloque Y aquí son nueve Dieciocho Y entonces acá Seguiremos Este Hasta llegar a los veinticuatro puntos De De disminución ¿Sale? Bueno Pues continuemos Vamos con la segunda disminución Aquí ya disminuimos Los primeros seis Ahora vamos con cinco Sí Y Tenganme paciencia Porque Aquí Uno Ya Ya pude mejor Oigan Uno Dos Dos Tres Cuatro Y Cinco Muy bien Ya eliminamos el primer Este ¿Cómo se llama? Separador Queda de nueve Porque aquí son seis Y cinco son once ¿Sí? Hasta el siguiente Separador Ya no voy a hacer dibujo Bueno De hecho estoy en una vuelta Que Es la La vuelta Uno Dos Tres La Estoy en la vuelta Número tres ¿Sí? No Más bien estoy haciendo la uno ¿Sí? Entonces ya no hago dibujo Hasta el siguiente Separador Y nos continuamos ¿Cómo va? La Este De puro derecho En la En los remates De las de seis Cuando hicimos estos seis Era cuando Estábamos haciendo el dibujo Esta vuelta Es de puros derechos Entonces pues no hay problema Nos Seguimos Y ahorita Les platico El que sigue ¿Sale? Mi separador de hilo Está chistoso Ok De cinco Y Seguimos Miren Aquí vengo Aquí ya vengo Terminando Esta Esta vuelta Aquí está Mi separador Lo paso Continuo tejiendo Y Vamos A llegar Al final de la vuelta Aquí tengo otro separador más Ay Dios mío Ok Si Hago Mi separador Lo paso Está un poco peludo Pero bueno Y aquí tengo tres Uno Dos Tres El punto orillo No está contemplado En nuestros En nuestras disminuciones Así es que siempre Será el orillo Ok Bueno Les quiero mostrar esto En las vueltas de revés Un poquito dilo Si Todo es revés Vamos respetando Vean aquí Como Nuestro dibujo Se ha respetado Si Entonces Voy a rematar Cinco Me toca Rematar Cinco aquí Porque es la segunda disminución Aquí está la primera ¿Sale? Entonces Tomo Dos Aquí Remato de revés Uno Dos Tres Llego a mi separador Lo elimino Ya no lo voy a usar Llevo tres Regreso Cuatro Y regreso Cinco Bien En adelante Como es la vuelta De revés Pues siempre van a ser Reveses Pero Recuerden que Esto Queda Suspendido El dibujo Y así Nos vamos Hasta la siguiente Disminución Miren Miren Aquí Ya Vamos Por la Tercer Disminución Son Seis Cinco Tocan Cuatro Esta es la vuelta Donde voy a hacer Dibujo Donde voy a hacer Las lazadas Y las disminuciones Hasta donde está Mi separador Yo No hago Dibujo Si Entonces Puedo Disminuir Perfectamente Bien Los Cuatro Puntos Que me Toca Disminuir En esta Vuelta Sin ningún Problema De derecho Entonces Es Uno Dos Tres Cuatro Si Me quedan Estos dos Que los Tejo De derecho Normal Ya No hago Dibujo Hasta Hasta El Separador Sale Bien Entonces Paso Mi Separador Y aquí Veo Que es lo Que me Toca Estoy Aquí Miren En la Parte De Las Disminuciones Esta Aquí Está El Primer Motivo Aquí Vamos A Empezar El Segundo Entonces Pues Bueno Aquí Me Toca Para Respetar Mi Dibujo Empiezo A Hacer Mis Disminuciones Si Retomo Mi Puntada Y Con Esta Guía De Los Separadores Nosotros Podemos Realizar Nuestras Disminuciones Sin Que Se Nos Deforme El Tejido Si Entonces Voy a Continuar Haciendo Mi Dibujo De Esta Vuelta Aquí Todavía Tenemos Otro Separador Más Que A Lo Largo Del Tejido Vamos A Ir Usando Y Miren Ustedes Tenemos Ya Tres Disminuciones Y Hemos Respetado La Forma De Nuestro Tejido Ok Sigamos Y Ahorita Les Platico La Vuelta De Arbes Miren Aquí Vengo Ya Voy a Terminar La Vuelta Donde Estoy Haciendo Mi Dibujo Acabo De Hacer Mis Seis Puntos Con Lazada Me Toca Hacer Dos Puntos Juntos Tres Veces Dos Ahí La Grametiche Si Aquí Están Mis Últimos Dos Juntos Sigue Mi Separador Lo Paso Vean Es Mi Último Separador Del Tejido Entonces Quedamos Que Aquí Ya No Hacemos Dibujo Ya No Hacemos Ni Disminuciones Ni Lazadas Entonces Tejo De Derecho Y Con Esto Ayudo A Que Mi Puntada Ya No Se Deforme Si Yo Hiciera Dibujo En Este Momento A La Hora De Hacer Las Disminuciones Ya No Empata Si Ok Quedamos De Derecho Bien Damos Vuelta Las Agujas Y Checamos Nuestras Disminuciones Estas Son Las De Seis Las De Cinco Toca De Cuatro Son Dos Juntos Al Revés Cuatro Vecas Una Regreso Dos Regreso Tres Regreso Y Cuatro Muy bien De aquí Hasta Mi Separador Normal Puro Revés Bueno En las Vueltas De Revés No Hay Tanto Problema Paso Del Revés Llego A mi Separador Lo Paso A mi A mi A mi Fíjense Bien Esta es La Vuelta De Revés Después De Que Hicimos El Este El Dibujo Entonces Cuando Toca Rematar Los Puntos Y Tenemos Las Lazadas Las Contemplan Como Lazadas Aquí Tienen Dos Opciones Rematarlo Así Normal O Hacer El Torcido Que Cuando Estén Rematando Lo Tuerzan Así Cuando Toque Por El Punto Como Ustedes Quieran Yo La Verdad No Lo Hago Así Yo Lo Dejo Así Normalito Para Que Se Haga Bien El Siguiente Disminución Pues Miren Aquí Ya Llevamos Seis Cinco Cuatro Ahora Voy a Disminuir Tres Luego Después Del Tres Siguen Dos Luego Dos Uno Y Uno Así Hacemos Todas Las Disminuciones No Se Les Olvide De Ir Respetando Los Bloques De Nueve De Cada Uno De Los Separadores Que Hacen El Conjunto Mientras Estemos Disminuyendo Este Bloque Este Bloque Ya No Hace Dibujo Para Que Nosotros Vayamos Haciendo Nuestra Disminución Y No Se Nos De Forme Nuestro Nuestro Tejito Entonces Voy a Continuar Ya Con Las Disminuciones Ustedes Hagan Las Suyas Y Nos Vemos Ahorita Que Terminemos Las Disminuciones Miren Aquí Ya Le Terminé Las Disminuciones Y Creo Que Ay Me Emocioné Con La Tejida Pero Miren Aquí Les Voy A Enseñar Terminamos De Disminuir 6 5 4 3 2 2 1 1 Y Vamos Estirarlo Para Que Se Aprecie Lo Malo De Tener Una 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 Mano Para Poder Trabajar Miren Ustedes Aquí Ya Hicimos Es Lo Mismo Del Otro Lado Si Y Continuamos Una Vez Hechas Nuestras Disminuciones Si A Partir De Aquí Continuamos En Recto Miren Que Bonito Se Volvió A Respetar El Dibujo Si Porque Ya Ven Que Fuimos Separando Por Bloques De 9 Hasta Aquí A Mi Con Mis Disminuciones De Acuerdo Al Número De Puntos Que Yo Tenía Montados Si Me Respeto Muy Bonito El Dibujo Si Ustedes En Su Cuenta Llegan A Tener Después De Hacer Las Disminuciones Tres Derechos O Cuatro Derechos Respétenlo Déjenlo Así Nosotros A La Hora De Volver A Coser Esta Parte Con La Manga Se Va A Ver Bonito Si Afortunadamente A Mí Aquí Miren Cómo Me Quedó El Dibujo Está La Mitad Porque Son Tres Y Los Tres De Acá Tres Aumentos Disminuciones Quedó Muy Bien Empatado Si Vamos A Continuar A Partir De Aquí Si Cuentan Dieciocho Centímetros Para Que Nosotros Sigamos Tejiendo Una Vez Llegados A Los Dieciocho Centímetros Nosotros Colocaremos Dos Separadores En La Parte De El Centro Vamos A Contar La Cantidad De Puntos Que Nos Quedaron En La Aguja Los Dividimos Entre Tres Y Hacemos Nuestras Divisiones Sale Es Con Lo Que Vamos A Continuar Para Separar Los Puntos Que Corresponden Al Cuello De Los Dos Hombros Si Entonces Ponemos Nuestros Separadores Una Vez Que Hayamos Tejido Los Dieciocho Centímetros A Partir De Aquí A Partir De Aquí Hasta El Hombro Son Veinte Centímetros Si Recuerden Esta Es Una Blusa Talla Treinta Y Ocho Ok Bien Si Y Colocando Tres Partes Iguales De Puntos Que Tenemos Distribuidos A Lo Largo De La Agua Hago Mi Conteo Porque Yo Ya Llegué A Los Dieciocho Centímetros Si Me Emocioné Con La Tejida Lo Se Si Y Pongo Mis Separadores Ahorita Nos Miren Ustedes Aquí Ya He Colocado Uno Y Dos Separadores Para Hacer La Diferenciación De Los Tres Segmentos Que Vamos A Continuar Trabajando En Este Momento En La Siguiente Vuelta Yo Ya Voy A Empezar A Hacer Mis Disminuciones Para El Cuello Si En Estas Disminuciones Nosotros O Yo En Este Caso Voy A Disminuir En El Mero Centro Diez Puntos En La Siguiente Vuelta Disminuir Diez Del Lado Izquierdo Y Diez Del Lado Derecho Continuando Trabajando Porque Tengo Nada Más Una Hebra De Hilo Voy A Terminar Un Hombro Y Después El Otro Entonces Primero Hacemos La Disminución De Los Diez Que Es La Parte Central En Este Caso Es El Cuello La Nuca La Parte De Atrás Si Y Continuamos Haciendo Las Disminuciones A Mí Me Quedaron Treinta Y Siete Puntos Que Vamos A Tomar Como Ejemplo En Esta Blusa Entonces Disminuyo Diez Diez De Este Lado Y De Este Lado Son Los Treinta Y Me Quedan Siete Yo Voy Uno Y Uno Así Alternadito Para Terminarme Los Treinta Y Siete Puntos Es Como Lo Voy A Hacer De A Partir De Este Momento Este Segmento Deja De Hacer El Dibujo En Este Otro Segmento Que Es El Segmento Del Hombro Continuaremos El Dibujo En La Medida De Que Nos sea Posible Quienes Necesiten Nuevamente Volver A Poner Los Separadores Cada Nueve Puntos Para Que Sepan Que Bloque Seguir Tejiendo Y Cual No Pueden Hacer Si Entonces Vamos A Continuar Y Vamos A Hacerlo De La Siguiente Manera Aquí Acabo De Hacer La Disminución De Los Diez Puntos Centrales Me Quedó Bien Centradito Esto Es Bueno Y He Continuado Hasta Mi Siguiente Bloque A Partir De Aquí Yo Voy A Trabajar El Hombro De Este Lado Diez Voy A Terminar Mi Vuelta Hago Mi Revés Y Ahorita Los Veo Para Que Vean Cómo Hacemos La Siguiente Disminución De Este Lado Sale Entonces Continúo Y Ahorita Les Digo Miren Ya Di La Vuelta Y Ya Llegué Al Punto Donde Habíamos Disminuido O Rematado Los Diez Puntos Centrales De La Nuca Ahora Me Toca Los Segundos Diez A Partir De Aquí Voy A Rematar Diez Puntos Nuevamente Así Hasta Llegar A Los Diez Cómo Divinus Mas Cuatro 5 6 7 8 9 9 9 y uno más 10 estoy rematando en la vuelta de el derecho por lo tanto todos los remates se hacen en punto derecho y ya nos quedan así una vez terminada la pieza aquí es donde vamos a montar los puntos para el cuello por eso necesitamos estos puntitos sale me continúo aquí me quedan de este lado 4 1 2 3 4 cuando disminuya los 10 de este lado me van a quedar 3 eso ya quedamos que así había sido para este ejemplo sale continuó y ahorita que regrese lo que falta por rematar ok sale ahorita nos vemos miren ahorita ya hicimos la disminución de 10 los otros 10 aquí están otros 2 a ver déjame jalar el hilo para que se vea aquí está aquí bien hicimos 10 10 aquí disminuí 2 ya nada más voy a disminuir uno más sí entonces para que me queden mis 37 puntos del hombro entonces aquí me toca disminuir nada más uno ok ya lo disminuí voy a terminar esta vuelta como viene y voy a dividir ahora el hombro este hombro se va a dividir en 3 partes si si fueran 36 puntos me tocarían de a 12 entonces termino de tejer esto al derecho si continuó tejiendo hasta dar la vuelta y remataré los primeros 12 puntos después sigo tejiendo luego los siguientes 12 puntos y termino todo el resto de puntos que me hayan quedado sí y así es como vamos a hacer el hombro ok recuerden a esta altura ya no hacemos dibujo ya el dibujo se hace quedó abajo sale ok entonces continúo tejiendo y hago mis disminuciones para el hombro bien aquí ya son mis últimos puntitos de la vuelta y empezamos a disminuir el hombro pero bueno con tal de que grabemos dijimos que son 37 puntos que tenemos en el hombro entonces primero remato 12 termino la vuelta regreso 12 y los últimos completitos los que sobren que deben ser 13 sale entonces aquí estoy en la orilla en la vuelta revés y empiezo a formar ya mi hombro ya vamos acabando que barbaridad como estoy rematando del lado revés los remates ahora van a ser de revés uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez sale ya tengo mis diez ahora continúo normal que debo tener yo veintisiete puntos perfecto ok y hago la siguiente vuelta vuelvo a rematar doce puntos y al final los que queden que deben ser trece sale bueno sigamos perdón hace rato conté nada más hasta diez en el primer remate son doce doce del primero doce del segundo y ahora vámonos con el tercero y ya con esto concluimos nuestro nuestro hombro y exactamente como hemos hecho todas estas disminuciones de un lado haremos lo propio en el otro si aquí ya nos vamos sin contar porque si no vamos a hacer muchos corajes de que si un punto de que si dos puntos y miran a la hora de la armada ya lo iremos ajustando sale ya ya sin contar yo ya los conté pero este realmente son ya nuestros trece puntos que nos hacía falta rematar y hemos concluido deformar el hombro dibujando el centro del cuello del lado derecho o del lado izquierdo depende de como vean ustedes la prenda ya vamos avanzando ya estamos acabando esto si once doce y trece la cuenta fue a mi conveniencia y con esto terminamos de este lado rápidamente cortamos muy bien miren ustedes vamos a iniciar la toma y vamos a extender aquí perfecto el otro lado aquí ya está el centro el remate del centro y aquí ya está dibujado nuestro estiramos aquí ya nos queda y no se deforma yo siempre digo que no se deforma ¿sale? ok exactamente como hicimos las disminuciones de este lado y del formado del hombro de este lo vamos a hacer con estos puntos si así es que trabajamos amarramos aquí y empezamos inmediatamente a rematar los primeros diez y lo mismo ¿sale? sigamos tejiendo pues miren ustedes aquí ya terminamos primero tejimos este hombro de este lado y ya terminamos el de el siguiente lado así es como queda se ve bonito si a la hora de armarlo se va a ver mucho mejor si estirate que aquí como que se enrosque y les quiero a ver enseñar la forma si aquí están nuestras sisas perfecto muy bien pues con esto terminamos este video ha estado larguito mucha talacha pero espero que haya quedado claro y que su blusa de ensueño quede preciosa nos vemos en el siguiente video para hacer los delanteros